Este 3 de noviembre será el tercer domingo sin humo de tabaco en el Polieportivo en San Sidro de El General, actividad organizada en conjunto por la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Salud. Comienzan a las 9 de la mañana con clases de zumba y luego presentaciones de baile coreográfico. A las 11 de la mañana será la presentación de la banda Kanz y una hora después la presentación de la obra de teatro Respirando Vida. Este día se cierra con un concierto con la banda Los Innombrables. Cabe indicar que durante todo el día habrá Globoflexia, juegos tradicionales, recreativos, pintacaritas, canopi, inflables y otros. Esta actividad es abierta a todo el público.